El Hotel María Isabel goza de una ubicación privilegiada a 200 metros de la bahía y a 600 metros de la playa de Murciélago y sirve el desayuno en las habitaciones. También cuenta con karaoke, recepción abierta las 24 horas y conexión wifi gratuita en todas las zonas. Todas las habitaciones del Hotel María Isabel tienen televisión por cable, aire acondicionado, minibar y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Este hotel se encuentra a 350 metros del centro comercial Manta, a 750 metros del Murciélago, a 1,7 kilómetros del puerto de Manta, a 3 kilómetros de la playa de Taki y a 52 kilómetros del aeropuerto Los Perales. En la recepción hay cajas fuertes y consigna de equipaje. El personal ofrece servicios de limpieza todos los días, de lavandería y de fax diagonal fotocopiadora. El hotel también cuenta con instalaciones para reuniones diagonal banquetes y zona de salón común. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.